Senadora Claudia López, ¿al quién después de 48 horas le respondió a su pregunta de que sí estábamos en el Estatuto de Roma en este acto vigente? Hoy el gobierno de Colombia y el coordinador ponente Roosevelt Rodríguez han dicho el exabrupto de que el artículo 28 del Estatuto de Roma no está vigente en Colombia. Es decir, que están engañando a la comunidad internacional porque dijeron que aceptaban ese tratado que estaba plenamente vigente. Esto es un absurdo, es un acto inconstitucional, ilegal, pero sobre todo es un acto violatorio de nuestra fuerza pública. Les están engañando al ejército de Colombia. El presidente les ofreció que la jurisdicción transicional ellos no estarían bajo los criterios y los estándares del Estatuto de Roma, en particular del artículo 18. Es un ofrecimiento falso, contrario al derecho, imposible de cumplir. Los están engañando y los están llevando como terneros al degolladero. Porque lo único que va a pasar con ese exabrupto es que quedan expuestos nuestros militares, no los guerrilleros, a ir a ser juzgados en la Corte Penal Internacional porque no se cumplen esos estándares en la legislación interna. De manera que esto es un despropósito. Yo le pido a todos los miembros de la fuerza pública que puedan, protesten por sus derechos. No permitan que el gobierno del presidente Santos, con una propuesta falsa e incumplible, que no les aplica el Estatuto de Roma, claro que les aplica, obvio que les aplica todo el Estatuto, incluido el artículo 28. No le crean al presidente Santos, los está engañando y los está llevando a un despeñadero.